El Ingeniero Kevin, dígselo. Hoy a 15 producciones, ahora en el Cono Sur, los Chargers de La Murcia. Feliz aniversario, feliz aniversario, la segunda son, bienvenido muchachos. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? Me desespero. La luz de ti en celestía, y me hace ver un espejismo de amor. Te veo. ¿Dónde tú no estás? Quiero tenerte, amor, y no te tengo. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? Me desespero. Pero hay amor. Amor. Aquí está, tramando éxito, en la voz del ruido, este equipo de... Amor. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? Me desespero. La luz de ti en celestía, y me hace ver un espejismo de amor. Te veo. ¿Dónde tú no estás? Quiero tenerte, mi amor, y no te tengo. Amor. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? Me desespero. Ay, amor, y no te tengo. Amor. Esa muchachita que se hace la difícil Esa muchachita de los labios rojos Por ella yo me borracho, por ella sigo tomando Por ella corte mi envena, por ella con mi botella Esa muchachita que se hace la difícil Esa muchachita de los labios rojos Por ella yo me borracho, por ella sigo tomando Por ella corte mi envena, por ella con mi botella Por ella yo me borracho, por ella sigo tomando Por ella corte mi envena, por ella con mi botella Buenas, Saquito Saludos a Saquito con cariño La gente de Rico, Vallejo, Tablada Y ahora, aquí están las canciones que gustan bastante La gente chavarísima de todo el Nipasur Porque somos los chavarísima de la cumbia Siempre va a pedir que voy a enseñar esta vida Siempre me diré a Dios para que tú regreses hacia mí Y siempre me diré a Dios para que tú regreses hacia mí Solo hoy, solo hoy estaré Solo hoy, solo me esperaré Para que pide que siempre te ame Para que pide que siempre te ame Para formar nuestro hogar Si te vas de mí, te voy a enseñar esta vida Para que te deje llorar, a ver si vuelves algún día Siempre me diré a Dios para que tú regreses hacia mí Siempre me diré a Dios para que tú regreses hacia mí Solo hoy, solo hoy, solo hoy estaré Solo hoy, solo te esperaré Para que pide que siempre te ame Para que pide que siempre te ame Para formar nuestro hogar Solo hoy, solo hoy, solo hoy, solo te esperaré Para que pide que siempre te ame 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 ¡Venga David! ¡Feliz cumplea David! ¡Buena Cri Cri! ¡Para Rocío! ¡Feliz cumpleaños Rocío! ¡Viene la segunda stop! ¡Penalito Producciones! ¡Sorriano! ¡Ya no necesitas más! ¡Te daño amor! Y no pienses que te voy a rogar Porque encontraré que me quiera a mí Que me dé su amor, su amor de verdad Porque encontraré que me quiera a mí Que me dé su amor, su amor de verdad Pero al final de mis dobles de amor ¿Quién será de ti? ¿Quién será de mí? ¿A quién le irá mejor cuando estemos de hoy? Pero al final de mis dobles de amor ¿Quién será de ti? ¿Quién será de mí? ¿A quién le irá mejor cuando estemos de hoy? Y siempre los chandres de la cumbia Con toda la gente maravillosa de Miguel Salvador ¡Odio 15 Producciones! De la gente de Sorríos, Pamplona, San Gabriel, José Gálvez La Tablada, San Juan De la gente de Sorríos, Pamplona, San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, San Juan ¿Ya no necesitas más? Se hace daño amor Y lo pienso es que te voy a ahogar Porque encontraré si me quiere a mí Que me dé su amor, su amor de verdad Que encontraré que me quiera a mí Que me dé su amor, su amor de verdad Pero al final de mi gloria de amor ¿Quién será de ti? ¿Quién será de mí? ¿Quién será de ti? ¿Quién será de mí? ¿Quién será de mí? Aprovecho, Flor y María Al final de mi gloria de amor ¿Quién será de ti? ¿Quién será de mí? Al final de mi gloria de amor ¡Tremendo aniversario! ¡Adiós 15 Producciones! ¡Ahí! ¡Aguíte por mí! ¡Conchabar! ¡Oye, Perú! ¡Ajá! ¡Bueno!